Raúl Alfonsín dijo una vez que en política, cuando agarrás el tobogán, vas derecho al arenero. La metáfora alfonsinista no solo es simpática, sirve para pensar qué pasó en los últimos años en la política argentina y por qué cambiemos pasó de representar el cambio a la necesidad de ser campeón. Este breve repaso del tobogán macrista comienza con las elecciones legislativas de 2017 y el triunfo oficialista en buena parte de todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires. ¡Qué día lindo en la historia de nuestro país! ¡Un día importante! Por entonces, la economía todavía no había entrado en una espiral descendente y los medios hegemónicos no ahorraban en elogios hacia los oficiales. Digo, Mauricio Macri dio un paso hacia la gloria política. De hecho, para algunos, la reelección era casi un hecho. ¿Macri qué va a ser? Va a ser reelecto en el 2019. Quizá los más chicos no se acuerden, pero pocos meses después de aquel espaldarazo electoral, vivimos jornadas muy movidas. El gobierno buscaba aprobar una reforma previsional en medio de un escandaloso debate parlamentario. Mientras, afuera del Congreso, se daba una masiva movilización. ¿Y la respuesta del gobierno? Es cierto. La reforma se aprobó con el apoyo de Cambiemos y Aliados. 128 votos fueron afirmativos, 116 negativos. Durante aquellas jornadas, sindicatos y movimientos sociales demostraron en la calle que reforma previsional, laboral y todo tipo de ajuste tienen un límite y un costo. A partir de entonces, las expectativas políticas de Macri se fueron en picada. Yo venía posteando como un campeón y bueno, ahí se me cruzó, no sé, pero se me cruzó. Como decía nuestro amigo Raúl, como por un tobogán. Las olas y el viento. Hoy, tras las elecciones presidenciales de 2019 y la salida de Macri, recordar aquellas jornadas de diciembre de 2017 sirven. Sobre todo, a futuro. Que al día que me vean que estoy traicionando lo que les estoy diciendo, salgan a la calle y díganme, Alberto no nos mientas, Alberto no te equivoques.